Continuamos con la información según la coyuntura en estos tiempos de pandemia y es que vamos a conversar sobre la fumigación de calles y casas también con COVID-19 en estos tiempos de estado de crisis. Vamos a conversar con el voluntario social Juventud Unida, Lima Norte, el señor Esteban Monzón Cabero, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Coméntenos un poco sobre esta iniciativa que usted desea formar un comando anti-COVID con la Municipalidad de Puente Piedras. Sabemos que usted comenzó esta iniciativa como un emprendimiento. Luego de un tiempo, al ver la necesidad de las personas afectadas por el COVID-19, pues comenzó apoyando sin fines de lucro, pues desinfectando calles, comedores, locales, comunales. A veces también usted realizaba trabajos particulares, pero todo esto ahora usted lo que desea pues es unirse, mejor dicho, formar un comando anti-COVID con la Municipalidad de Puente Piedra. Pero, ¿cuál es el objetivo de formar este comando COVID? Si nos podría explicar, por favor. ¿Qué tal? En realidad, este comando COVID nace de una serie de necesidades recogidas en el día a día que hacemos yo y todo mi grupo, todo mi equipo, en los trabajos que hacemos a diario. A ver, yo te explico. Hasta el momento, en el Perú, se ha tomado medidas de prevención y sin embargo, en el tema de la... O sea, se ha tomado medidas de prevención, pero no se está atendiendo correctamente a los infectados. Eso quiere decir que solamente se le está dejando la tarea al Ministerio de Salud y ya vemos que ya no se abastece. Entonces, hasta el momento, las municipalidades se han dedicado a cumplir las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas y del Estado de seguir las tres recomendaciones principales que tienen que ver con la implementación de los elementos de bioseguridad en los mercados, con la descentralización de los mercados y con la repartición de las canastas. Pero, ¿qué hay de toda esa población vulnerable que ya está infectada? ¿Qué hay de los que ya están contagiados? No se le está dando la correcta atención a ellos. Entonces, es por ello que nace la propuesta de realizar un comando COVID y podemos hacerlo tomando de ejemplo a los bomberos. Vemos que en el cuerpo de bomberos hay profesionales, hay enfermeras, hay doctores, hay voluntarios, hay personas que se suman y dan una rápida respuesta ante un incendio o ante un accidente. Entonces, ¿por qué no crear dentro de los distritos un comando COVID que pueda atender rápidamente la necesidad de un vecino que ha fallecido o una persona que esté infectada, que vaya rápidamente? Entonces, esa nace la propuesta, ¿no? De tal forma que así se pueda darle una atención inmediata y todo esto puede ir financiado por la municipalidad, ya que los municipios, a través de una ley, los municipios tienen la facultad de poder realizar la modificación presupuestaria y así asignar presupuesto a la lucha contra el COVID. Entonces, esto es algo que sí lo pueden hacer los municipios, sí es viable. Lo que falta es voluntad política, lo que falta es decisión. Entonces, a través de un comando COVID se podría llegar a esas personas, se podría comprar medicamentos, que ya el Ministerio de Salud ya ha dicho cuáles son los medicamentos que se pueden utilizar para las personas con COVID, se podría comprar máquinas para desinfectar y así se podría ir llevando la ruta del mapeo, ¿no? Atendiendo correctamente a los que están infectados. Y eso es lo que se busca. Bueno, realmente esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a las personas desinfectando distintas áreas, distintas casas. Sin embargo, quisiéramos preguntarle si solamente usted se va a dedicar a desinfectar las áreas, las casas, solamente en el distrito de Puente Piedra o también tiene pensado en llegar a otros distritos llevando esta iniciativa, ya que usted ha detectado que el Minsan no se abastece y no puede cubrir ciertos requerimientos en estos tiempos de pandemia. Mira, la iniciativa y la petición que se hace a la Municipalidad de Puente Piedra se da porque nosotros no nos abastecemos. A diario me llaman muchas familias de infectados, fallecidos y nosotros con mi equipo vamos y los atendemos, pero solos no podemos. Ya producto de esta coyuntura tengo una agenda muy cargada en la cual atendemos todos los días a muchas familias y ya no nos podemos abastecer. Y es por eso que hacemos nosotros el llamado a la Municipalidad de Puente Piedra para de forma conjunta, como repito, poder crear este comando COVID que beneficie a todas las familias que ya están infectadas, a las familias que tienen personas fallecidas. Y es por eso que se hace llamado, ¿no? Principalmente al alcalde y también exhortando a todas las autoridades municipales que puedan crear este comando COVID porque esto es una idea que no se ha dado. Nosotros, nadie ha estado preparado en realidad para esta pandemia. En el Perú no se da un estado de emergencia nacional desde la guerra con Chile. Entonces nosotros no hemos estado preparados para esto, pero este es el momento para asumir con liderazgo las cosas, ¿no? Bueno, realmente es muy importante la labor sin fines de lucro que usted está mencionando. Sin embargo, hay ciertas dudas y es cómo usted se está abasteciendo porque se sabe que usted no cobra por desinfectar, por llegar a ciertas áreas, ciertas casas. ¿Cómo usted está recibiendo el apoyo quizás de algunos vecinos? ¿Hay personas que lo están apoyando mediante una cuenta bancaria? ¿Usted ha formado un grupo para que los pueda apoyar en esta batalla, en su labor que está desempeñando? En realidad nosotros creamos el Grupo de Juventud Unida Lima Norte, en el cual tenemos, se podría decir, la ayuda de personas de buena voluntad. Y nos ha ido funcionando, ¿no? Porque en realidad hacer la desinfección no es que sea algo tan caro, pero es algo que demanda de tiempo, demanda de ganas y demanda de querer hacer las cosas. Porque tenemos que ir, subir a lugares más altos, a lugares vulnerables. Si fallece alguien en las zonas altas de Ponte Piedra, pues vamos. Entonces nos hemos estado manteniendo a través de donaciones, a través de recursos propios. Bueno, realmente es importante reconocer lo que está realizando. Sin embargo, hay una pregunta que quisiera mencionarle. Y es que se sabe que usted realiza también la desinfección en personas fallecidas por el COVID-19. ¿Usted se prepara para realizar la desinfección? ¿Está usando los implementos? ¿Qué medidas toma para realizar esta desinfección de cuerpos sin vida afectados por el COVID-19? ¿Está tomando algún tipo de precaución? ¿Está usando mamelucos? ¿Está usando quizás guantes? ¿Qué implementos está usando antes de realizar estas desinfecciones? Nosotros contamos con un equipo de operadores que son los que hacen la desinfección en la casa de los fallecidos, ¿no? Ese equipo, ese personal, esos operadores cuentan con todos los implementos de bioseguridad, como guantes, lentes, botas, mamelucos. Se desinfecta con productos que te garantizan la eliminación del virus, como hay marcas como DMQ o como el Squat 50, que son a base de amonio cuaternario, ¿no? Que te garantizan que de verdad van a desinfectar la casa afectada. Gracias. Lo que yo recomiendo a las municipalidades es de que tengamos mayor voluntad, mayor liderazgo en poder asumir este problema y darnos cuenta de que ya la DIRIS Norte no abastece a todos los infectados. Estamos dejando de lado a todas las familias que ya están infectadas, a todas las familias que tienen familiares fallecidos y vemos que ya los hospitales están colapsados, si te quieres ir a una clínica pues te cobran caro y es ahí donde nace la propuesta de crear un comando COVID que se puede hacer a nivel de todas las municipalidades y si es posible, si es posible hacer una modificación presupuestaria, inyectando dinero para que la municipalidad pueda comprar elementos de bioseguridad, para que pueda comprar máquinas de desinfección, para que pueda comprar medicamentos y todo eso pueda ir destinado a aquellas familias que de verdad necesitan, ¿no? A través del comando COVID poder hacer un mapeo, un rastreo de cuáles son las familias infectadas y tener una rápida acción que permita darles tranquilidad que ellos necesitan. Yo espero que las municipalidades de Puente Piedra y las otras municipalidades puedan realizar esta acción que de verdad beneficiaría mucho a los vecinos. Claro, excelente. Esperamos realmente que la municipalidad de Puente Piedra pueda, pues, aceptar el pedido que usted le está realizando. Hemos conversado con el voluntario social Juventud Unida Libra Norte, el señor Esteban Monzón Cabero, sobre su labor que realiza en distintas áreas y también en casas, desinfectando en estos tiempos de pandemia. Realmente necesitamos a más personas como usted que, pues, apoye a las personas que más lo necesiten. Vamos a continuar con la información. Agradecemos mucho por la entrevista. Esperamos que más adelante podamos conversar y esperamos también que se pueda aceptar también el pedido que usted ha mandado, pues, a la municipalidad de Puente Piedra. Vamos a continuar con la información.